suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad deportiva del día la audiencia de barcelona deja libertad a dani alves con una fianza de un millón de euros esto es lo que ha explicado la abogada sobre este hecho muy importante vamos a escucharla la audiencia de barcelona ha acordado esta mañana prisión provisional eludible para alves y paga una fianza de un millón de euros después de que el jugador solicitase su libertad provisional el martes 19 de marzo si alves paga este millón de euros saldría de la cárcel con ciertos requisitos como la retirada de sus dos pasaportes para evitar el riesgo de fuga y una orden de alejamiento hacia la víctima además el hecho de que el jugador ya haya cumplido una cuarta parte de la condena ha sido un factor determinante para la audiencia que ha puesto sobre la mesa esta posibilidad de fianza por un millón de euros al cambio de la libertad del jugador recordamos que el patrimonio de dani alves está tasado en 55 millones por lo que un millón de euros únicamente sería el 1,8 por ciento de sus ahorros por lo tanto dani alves podría salir de prisión tras haber cumplido una cuarta parte de la condena la retirada de estos dos pasaportes la falta de una sentencia firme y el pago de la fianza por un millón de euros seguimos con la actualidad deportiva del día escándalo mundial registro de la guardia civil a real federación española de fútbol ya hay siete detenidos y rubiales está fuera de españa vamos a por ello pues bien la guardia civil registrase la federación española la uco ha llegado a las instalaciones de las rozas en busca de contratos supuestamente irregulares de los últimos cinco años la unidad central operativa uco de la guardia civil está registrando la ría federación española de fútbol en una investigación relacionada con supuestos contratos irregulares en los últimos cinco años y ya ha practicado algunas detenciones han informado a f fuentes la investigación este registro llega en un momento de internidad para la junta que preside pedro rocha como dirigente en funciones de hecho quien sustituyó a luis rubiales debe dimitir durante la tarde de este miércoles dejará el cargo de presidente en funciones ya que a partir de aquí se nombrará una junta gestora que ponga en marcha el proceso electoral que desembocará en los comicios previstos para el mes de abril eso sí quien salga elegido sólo será presidente hasta finales de septiembre porque la ley del deporte así lo prevén en casos como que se ha dado con la salida de luis rubiales y la presidencia en funciones de rocha en estos segundos comicios se renovará la presidencia pero también todos los cargos de la junta de la real federación española de fútbol así como su asamblea yo la verdad es que me quedo sin palabras ya sigamos con la actualidad de nuestro barcelona examinan a Joe Cancelo para descartar problemas de corazón vamos a por ello pues bien examinan a Cancelo para descartar problemas de corazón los servicios médicos del barça prefirieron ser cautos después de que se le detectara un problema a un familiar directo del luso sorprendió la baja de Joe Cancelo cuando el barça facilitó la convocatoria para el partido vital el metropolitano ante el Atlético de Madrid a priori jugador luso no tenía problemas físicos y se había ejercitado con normalidad el día anterior la ciudad esportiva Joan Gamper las primeras informaciones apuntaron a eso a una molestia pero luego el punto de mira se dirigió más hacia motivos personales Femi López en la zona mixta dijo tras el choque que dedicaba el triunfo a Joe Cancelo que lo estaba pasando mal ahí ya se dejó entrever algo pues bien la información de un medio catalán muy importante este miércoles corrobora esa versión Joe Cancelo se perdió el partido contra el Atlético de Madrid por recomendación médica de forma preventiva un familiar del jugador tiene un problema en el corazón y los servicios médicos del club quieren descartar que sea hereditario a su la información de este medio de esta forma la cantidad catalana quiere tener una garantía después de que haya aparecido esta anomalía en un familiar directo del portugués Joe está liberado de primer amistoso de Portugal ante Suecia pero a priori si está citado para segundo contra eslovenia crucemos los dedos y ojalá Joe Cancelo no tenga nada grave seguimos con la actualidad nuestro barcelona ya hay fecha para el clasicazo de la gira de eeuu vamos a por ello pues bien oficial el barça repite gira por eeuu los baugrana jugarán tres amistosos ante el manchester city real madrid y el milán la gira arrancará el 28 de julio en orlando y finalizará el 6 de agosto en baltimore el barça ha hecho oficial lo que era un secreto a voces desde hacía meses que regresará el próximo verano a eeuu para realizar una gira estival la tercera de forma consecutiva en territorio norte norteamericano los blaugrana anunciado que disputarán tres encuentros amistosos todos ellos en la costa este de eeuu el equipo partirá el 28 de julio hacia orlando ciudad en la que arrancará la andadura culé que también visitará nueva jersey y baltimore el cartel volverá a ser de lujo y el barça se mirará al manchester city el 30 de julio a real madrid el 3 de agosto y al milán el 6 de agosto las sedes de estos encuentros serán respectivamente orlando estado de nueva jersey y la ciudad de baltimore el año pasado la expedición blaugrana pasó por los ángeles las vegas y dalas nuevo partido como sabemos ante la juventus en santa clara por indisposición de una parte importante de la plantilla el club además de hacer caja con los amistosos también tiene previsto realizar diferentes actividades institucionales y sociales para seguir ampliando su presencia en el mercado estadounidense el encuentro ante el manchester city de pep guardiola se jugará en el camping world stadium de orlando un estadio con capacidad de 61 mil espectadores y que en su día cogió varios partidos de la copa del mundo de fútbol de 1994 será así antes no se encuentra en la final de la champions league la segunda vez que se enfrenten tras el amistoso organizado a favor de los de los enfermos de la era que se jugó el 24 de agosto el 2022 en el spotify cam no y juan carlos son un fue fue su impulsor por cierto noticia de última hora yo a un cancelo está perfectamente y el barcelona ya le ha dado luz verde para jugar con portugal menos mal y así vamos con el temazo principal como sabemos harán está concentrado con su selección noruega juega un amistoso contra chequia el próximo viernes y ya es un secreto a voces que no está a gusto del manchester city atención bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que jalan ha dicho a pep guardiola y a sus compañeros de la selección noruega que quiere jugar en el barcelona la próxima temporada su gran deseo es ser jugador del barça y quiere cumplir lo que pactó con su ex agente ya fallecido mino rayola firmando por el barcelona en verano la misma fuente afirma que el barcelona por su parte va a vender a varios cracks en verano entre ellos robel evandoski arabia saudi para cerrar el fichaje del crack noruego el próximo mes de julio estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olviden suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos